Vídeo, vídeo normal Vídeo, vídeo normal El tiempo de mi partida Tengo el ritmo de tres vidas Debo dar el tratamiento Es por el sol de ver El querido que me daba Era falso como calma Pero ya perdí la calma Y ahora Tu cuento me quedó Porque tan solo me dejé Un poquito de nada Porque tan solo me dejé Un poquito de nada Pero ya perdí la calma Pero ya perdí la calma Y ahora Tu cuento me quedó Porque tan solo me quedó Porque tan solo me quedó Porque tan solo me quedó Ah, sé que es tan solo me quedó Esa es una vida que no quedó Era falso como calma Pero ya perdí la calma Y ahora Era falso como calma Un poquito de fondo Un poquito de fondo Un poquito de fondo Pero nunca nunca Un cariño Un poquito de fondo Un poquito de fondo Un poquito 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 Gracias.